Los comunarios están en emergencia De todos lados no está llegando el humo Y apagar ese incendio Estos hechos de corrupción Entonces tiene que venir el alcalde a informar Son siete direcciones que desaparecen La lucha frontal en contra de la corrupción Ingresar en un paro de 24 horas Despidos injustificados Si no de hacerle daño al pueblo boliviano Porque este es un problema interno del partido No necesitamos convulsionar a un país solo por un interés electoral En vivo y en privado Desde Santa Cruz De lunes a viernes 14 con 30 horas Solo por Palenque TV